Lo importante de esta gran historia no es la maravillosa Casey, ni su tierno abuelito, mucho menos su ocupado padre. Lo que realmente tiene valor es el mensaje que podemos dar a nuestros seres queridos. Te quiero, abuelo. Charlie y yo. Disfrútala el lunes 19 de enero a las 19 horas. Solo aquí, en HBO Family. Porque un buen abrazo siempre cae bien.